Cuando de desastres se trata, ellos están al pie del cañón combatiendo no solo el fuego, sino las adversidades para salvaguardar la vida ante el peligro o las situaciones de caos. Se trata del cuerpo de bomberos, un grupo de personas que ya sea con pago o voluntariamente, realizan actividades de prevención de accidentes e incendios, control y extinción de incendios, atención prehospitalaria, así como asistencia y rescate en accidentes de tráfico. Aunque existen registros que datan de la conquista española y que señalan que para el año 1527 ya existían grupos destinados a combatir los siniestros, no fue sino hasta el año 1873, específicamente el 22 de agosto, cuando quedó conformado oficialmente el primer cuerpo de bomberos del país, en la región de Veracruz. Honrando esa fecha, a partir del año 1956 se decidió dedicar un día para llamar la atención de la población tanto para homenajear a los cuerpos de bomberos como para asistirlos en sus necesidades, ya sea económicas o humanas, como es el caso de los voluntarios, estableciéndose pues el Día del Bombero, a celebrarse cada 22 de agosto desde ese año. Como dato, vale saber que la palabra bombero proviene del uso de bombas para sacar el agua de pozos, ríos, depósitos o almacenes para extinguir el fuego.